Hola que tal amigos, como estamos toda la gente del estudio, nosotros somos 3 grupero, yo soy tu amiga Coqueta y aquí me encuentro con nada mas y nada menos uno de los invitados especiales que no te vas a poder perder las entrevistas que tenemos con nuestras chavaciones de donde? Grupo 5-7 de Guapeta Sonora Ah Guapeta Sonora, uy hablo bien bronco Raul, como estamos Raul? Oye muy bien, se lo ando a toda la raza del estudio, oye una vocesota de hombre que hizo el vato eh? Ay es algo poquito nomas Cuéntelo chicos Pero por allá atrás de la cámara nos dicen que bueno, no así porque luego se va a enojar No, no pasa nada Grupo de Guapeta Sonora, originarios Originalos de Guapeta Sonora, grupo 5-7 5-7, como andamos chicos, que es lo que traemos ahora, que andamos promocionando, que es lo que espera la gente de Mexicali Espérate, espérate, eso lo van a ver en todo el discurso del programa Si, ya se, pero también tienen que darnos un adelanto porque la gente y las chavalas también quieren saber que onda con el grupo Mira, por lo pronto nomas que se presenten y ahorita van a saber todo con las entrevistas que les hagamos a cada uno de ellos Les vamos a decir como le gusta la muchacha, así que vamos a regresar los micrófonos al estudio Hola Mexicali, muchísimas gracias, regresamos al micrófono, gracias Besos Mexicali